para hoy tenemos un día especial porque vamos a hacer una prueba de una moto de tres ruedas pero antes nada como un buen desayuno y estamos listos para esta prueba de motocicleta después de ese desayuno porque no ando en motocicleta antes de mi desayuno este es el tipo de motocicletas que es básicamente no es una motocicleta pero es algo parecido con lo que pueden buscar estos vehículos son de la división regresional de bombardier si la misma que hace y da mantenimiento a los trenes de la ciudad de méxico vienen en dos versiones 50 y 83 caballos de fuerza con transmisión automática y un tanque de 20 litros los rines son de 16 pulgadas de aluminio cuenta con una pantalla digital de 4.5 pulgadas frenos ABS y desgraciadamente sin sistema de sonido cuentan con diferentes modelos para los frontales y accesorios para que puedas personalizarla un momento esa es la parte aburrida donde te dicen que no mueras así que adelantemos esta parte es la parte aburrida la actualidad de sugerizan e la parte aburrida la actualidad de sugerizan y en este bendito momento se le ocurrió al micrófono dejar de funcionar pero ya saben como es esto sigamos así es como luce la motocicleta estando arriba el acelerador responde bastante bien hay un sistema de bloqueo cuando está aparcada la motocicleta del otro lado tenemos el pedal de freno la motocicleta es completamente automática pero para ser honestos es inestable a dar las curvas ya que solo tiene 3 ruedas para diversión está perfecta pero por 150 mil pesos que es el modelo básico de solo un pasajero yo lo pensaría dos veces bueno amigos espero que hayan disfrutado todo este evento y todo este video pueden encontrar más información acerca de estas motocicletas en la página oficial que es can-am.com y pues bueno eso es todo suscríbete al canal de este lado de la pantalla y espera por más contenido peace ¡Suscríbete al canal! Gracias.